Escúchame Creo que algo ha pasado en mí Perdóname Pero es que anoche no pude dormir Por estas cuatro palabras que Solo hablan de ti Me enamoré de ti Me enamoré Yo no quería, no Juro que no quería Pero este tonto corazón No me entendía Cómo se atreve amarte así Si aún no eres mía Me enamoré de ti Me enamoré Ya no quería, no Juro que no quería Pero mi torpe corazón No me comprendía Y cuando más le dije no Más te quería Me enamoré de ti Escúchame No digas nada Solo escúchame Te esperaré Ven de dentro tuyo Y búscame Si estoy ahí No te demores Y ven pronto a mí Porque entonces Porque entonces Si mi amor Puedo hacerte feliz Me enamoré de ti Me enamoré Yo no quería Yo no quería Juro que no quería Pero este tonto corazón No me entendía ¿Cómo se atreve ¿Cómo se atreve amarte así? Si aún no eres mía Me enamoré de ti Me enamoré Yo no quería Yo no quería Juro que no quería Pero este torpe corazón No me comprendía Y cuando más le dije no Más te quería Más te quería